Yo me quedé en Monterrey, la verdad, por las carnes asadas. Por las carnes asadas y porque el ambiente que se torna en ese pedo, ¿no? Son cuatro vatos, don Pichatodo. Todos tenemos un amigo Pichatodo, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Hasta la pinche carne? ¿Hasta el cantón? ¿Qué te falta, papi? El segundo es el puñetín. El que siempre, ¡eh, yo voy a Loxo! ¿Qué falta? El tercero es don Mamadín. El que no toma, pero vengo de chingue. Un chico caminado de Rottweiler. Ese güey que siente que los gatos le gritan. ¡Mamá! Y el cuarto, que es la cultura regia, que es el vato alto, gordote. El gordo es el que pone la última palabra. ¿Qué onda, gordo? ¿Se va a hacer o qué? ¡Amu, amu! Tiene tanta finchambre que se traga la uve. ¡Amu, amu! Y se arma la peda. ¡Hola, compadre! Para eso, contraté el fichero. ¡Hola, compadre! Y las caras, las caras con esas ranas. Y el gordo, ese güey no lo mueve desde el asador. Y don Puñetín. ¡Eh, qué falta, voy otra vez! Don Mamado, pues nomás anda viendo viejas. Y tiene su despapalle hasta que pasa Doña Fuerza Civil. Pasa la Fuerza Civil. Muchos chamacos de desfile. Y se bajan los de la Fuerza Civil. ¡Buenas noches! ¿Qué están haciendo? ¡Vamos con pares grandes de los yuques, por favor!